Continuamos con Abriendo la Mañana y es el momento de darle la bienvenida con mucho agrado, mucho aprecio al diputado Henry Merán del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido Henry, Abriendo la Mañana y esta es tu casa. Así es, siempre me siento contento, feliz, satisfecho en Abriendo la Mañana con ustedes. Gracias por la nueva invitación. Henry, hay que hablar, vámonos primero a lo local. Usted como sanjuanero, diputado por la provincia de San Juan, ¿cómo está el proselitismo político allá con dos candidatos, hay que decirlo así, el actual senador Felipe Bautista y la diputada Lucía Medina, el más del presidente? ¿Cómo está el proselitismo en San Juan? ¿Está bajito o tan alto los ánimos? El proselitismo está como en el país, en sentido general, intenso, arduo, muy polarizado y esa polarización define una adhesión prácticamente absoluta a los compañeros que pertenecemos a la fuerza política del presidente Leónel Fernández. En nuestra provincia, claramente, el presidente Leónel Fernández va a ganar las primarias de forma abrumadora, prácticamente, en la provincia no tiene contendor el presidente Leónel Fernández, ni a lo interno, ni a lo externo, y así se comportan también las candidaturas a nivel congresional y municipal. ¿Cómo va a ser don Henry? Sí, sin duda. ¿Y el senador Felipe Bautista, cómo están los números contra Lucía? Muy sólido, muy sólido, y cada día ampliando su margen de diferencia en ningún estudio, ¿verdad?, político-electoral, que nada tiene que ver con lo que están saliendo últimamente, porque eso son... ¿En lo que ustedes hacen a nivel interno? Sí, correcto. Claro, lo que hacen a nivel provincial, por lo que manejan los números... Y para no engañarnos nosotros mismos, como suele ocurrir en otro tipo de situación, el compañero está muy, muy bien situado, ampliando la diferencia, y así a nivel de los precandidatos a diputados y los alcaldes también, precandidatos a alcaldes también. Porque, ¿qué ocurre, Helio Arisleida? Es que esta euforia, esta popularidad, en virtud de las causas que viene defendiendo y la propuesta que le está haciendo el pueblo dominicano del presidente Leónel Fernández, nosotros lo asumimos también los precandidatos. Porque es un equipo, es una fuerza, y el pueblo dominicano, en virtud de la polarización que hay dentro de las dos fuerzas, entre las dos fuerzas, pues evidentemente define preferencia no solo por el presidente Leónel Fernández, que es la cabeza de la fuerza, la sombrilla de la fuerza, sino desde luego por los precandidatos. Los precandidatos. En plancha, típicamente hablando, y por vía de consecuencia, la popularidad del presidente Leónel Fernández, que es abismal, y la diferencia con relación al otro compañero precandidato es alrededor de un 50%, pues en esa misma proporción, poco más o menos, desde luego, dependiendo de las provincias, se comporta también la popularidad de nosotros hacia abajo. El pueblo dominicano está deseoso, esperando, esperanzado, y aspirando a ser dirigido una vez más por el presidente Leónel Fernández, por múltiples factores, y sobre todo, por su estilo, por sus condiciones, su capacidad, su experiencia aprobada en la condición del Estado, que claramente... Eso trato con los compañeros, que es muy importante. Desde luego, desde luego, desde luego, mi distinguida amiga Arisleda, es que el presidente Leónel Fernández ha demostrado que es un presidente integral para todos, y por vía de consecuencia, la base y dirigencia media del Partido de la Liberación Dominicana, lo está esperando con ansia, para que vuelva a dirigirle, porque ha aprobado ser un presidente que tome en cuenta y asume la participación de todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Leónel decía en estos días que él tenía unos numeritos, de unas investigaciones que había hecho, de los senadores que estaban bajitos, y que los que estaban apoyando a Gonzalo Castillo, era por obligación, que llegado el momento, tendrían que apoyar al doctor Leónel Fernández, porque quien le asegura a ellos aumentar esos numeritos, es el doctor Leónel Fernández, por la estructura que tiene el arraigo y el aprecio. Así mismo es, así es que se comporta esta coyuntura, fíjese, asumir un compañero debutante, en una coyuntura electoral como esta, tan compleja, para un precandidato a senadora, diputado, alcalde, es muy complicado, estamos hablando que no es lo mismo tú ser un precandidato, a fin a la fuerza del presidente Leónel Fernández, que a fin a la fuerza de otro compañero, eso se comporta en el terreno, de forma muy compleja, porque como usted visita, realiza actividades locales, en su demarcación, hablando en contra de Leónel Fernández, a un peledeísta, eso es muy fuerte para cualquier precandidato de la otra fuerza, a lo menos que puede llegar, como me decía un colega diputado ayer, yo visito mi estructura, un colega diputado de la otra fuerza, yo visito mi estructura, mi estructura me dice que el voto hacia mí no es negociable ni manejable, ahora bien, arriba a nivel de la precandidatura presidencial, ellos están todos con Leónel Fernández. No, no, pero R. Jerry, usted ha dado un dato aquí muy delicado, usted está diciendo que ese diputado actual, está diciendo que su gente le ha dicho a él, tu voto está seguro, ahora, en lo presidencial no me hable. No me hable de lo presidencial, porque es Leónel Fernández que está arriba, entonces si usted, es que salir a vender un proyecto presidencial de Leónel Fernández, no es salir igualmente a vender un proyecto presidencial de otro compañero, es que son situaciones muy difíciles, y lo peor que le puede pasar a un precandidato, en este caso a senador, como es el tema que nos ocupa, y a diputados también, es que arriba la cabeza de la boleta presidencial no lo quiera nadie, es decir, es un problema grave, porque esa impopularidad te irradia también tu propia precandidatura senatorial o diputacional, o alcalde, por vía de consecuencias, ¿qué terminará ocurriendo? Que los compañeros de la otra fuerza política precandidatos manejarán el discurso, cuando visiten, cuando hagan actividad, mira, tú estás conmigo, muy bien, te acepto, y arriba entonces apoya a quien tú entiendas, que en este caso será el compañero presidente Leónel Fernández, porque no hay otra forma de salvarse, en ningún compañero miembro de aquella fuerza se podría salvar si se encasilla, si se radicaliza con su precandidato presidencial, porque claramente, claramente, como bien hablábamos ayer en el Congreso, este tema, claramente aquella fuerza política le terminará acarreando, cargando los votos a la fuerza política que encabeza el presidente Leónel Fernández, eso va a ser de manera, eso va a ser indefectible, que una fuerza política le va a cargar los votos al precandidato presidencial de la otra, que será el compañero Leónel Fernández, porque con la popularidad, con el cariño del pueblo dominicano, con los afectos del pueblo dominicano y sobre todo de los peledeístas hacia el presidente Leónel Fernández, contra eso no se puede trabajar, no se puede competir, y por más maniobra, mecanismo, que desde el punto de vista institucional se pueda buscar para romper esa popularidad, eso es prácticamente imposible, el pueblo dominicano definió su camino hace tiempo, hace más de un año, cuando estuvimos trabajando el tema de la reforma constitucional, el pueblo dominicano en más de un 70% definió que su líder encabezaba esa lucha hacia la no modificación de la constitución de la república, y si ustedes analizan las encuestas creíbles, no las fabricadas en patios y oficinas, que sabemos perfectamente cómo que se trabaja eso, aunque nunca lo hemos practicado, aunque nunca hemos creído en esa modalidad, si ustedes observan, y el pueblo dominicano observa, cómo se comportaba la encuesta sobre el tema de la reforma constitucional, hacia el presidente Leónel Fernández, el comportamiento ahora es exactamente igual, 70-73% no a la reforma constitucional, 70-73% sí a la precandidatura del presidente Leónel Fernández, es decir que... Se ha seguido la tendencia, todo lo que se identificó con aquella vez que no se modifique la constitución, ha seguido la tendencia, ha seguido el presidente Leónel Fernández. Podríamos hasta cierto punto establecer sin proponérselo, porque siempre el presidente nos señalaba cuando trabajábamos el tema de la no reforma a la constitución, aquí lo básico, lo importante, la defensa del pueblo dominicano, a la institucionalidad democrática, la defensa a la estabilidad constitucional de nuestro pueblo, esto no tiene que ver con temas políticos proselitistas, siempre nos enfatizaba eso, en el caso nuestro que coordinamos toda la estructura legislativa del presidente, pero desde luego hay un resultado, un beneficio colateral de esa lucha y es que en definitiva el pueblo dominicano identificó como cabeza de esa lucha y por lo tanto asumió la popularidad que esa lucha definió en el mismo presidente Leónel Fernández y las encuestas se comportan prácticamente parecido, 70 y pico sobre esa lucha y causa de la no reforma constitucional, es lo mismo que el presidente actualmente está capitalizando en este proceso de elección primaria. A los amigos televidentes, no vayan a confundirlo, no es Oliguerra, es Henry Merán, diputado del partido de la liberación dominicana de la provincia de San Juan, no te digo porque... Yo sabés, televidentes. No, claro, le dicen que si tiene algún vínculo. Sí, en el 2012. Bueno, está bien, era para seguir local antes de irnos a lo nacional y es... Ah, con San Juan, no, me encanta el tema de San Juan. Sí, porque hay un anúbulo, o sea, los capitaleños siempre nos llegan, o sea, con el asunto de colegas nos llegan algunas informaciones, pero el enfrentamiento entre, y disculpa que voy a insista, entre Lucía y Félix Bautista, como que ha surgido algunas diferencias, algunos rasgos, algunos choques, esto no podía reflejarse después del 6 de octubre o irían compactado después del 6 de octubre el PLD, porque inclusive en estos días Felucho Jiménez dijo que cómo es posible que llamen generales sin tropas a un grupo de importantes dirigentes del comité político si después del 6 de octubre lo van a necesitar de ganar Leónel Fernández. ¿Y cómo se le exercerían a ustedes entonces los leonelistas a ese grupo que llamaron generales sin tropas? Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana es una gran familia, una familia comprometida con los mejores intereses del pueblo dominicano, una familia que tiene plena conciencia del compromiso dentro de un plan de Estado que definió el profesor Juan Bosco en la fundación del PLD. Este no es un partido que toma decisiones o adherencia de manera coyuntural y particular desconociendo esos fines y propósitos. El PLD es un partido que viene estando acostumbrado a la dirección del Estado por casi 20 años y cualquier compañero que nada en contra de la corriente definitivamente se quedará aislado. Después del 6 de octubre el PLD y estas dos fuerzas se compactarán, desde luego, quedarán nichos aislados, sobre todo de funcionarios, ¿verdad? Como decimos en el Argo Popular, haciendo benvita, un poco incómodo porque desde luego el pueblo dominicano le ha restado poder y le seguirá restando porque así es la democracia, pero en definitiva el grueso del 99.9 del PLD seguirá su candidato presidencial. Usted me pregunta a mí, me permite preguntar Helio, y fíjese que yo soy en gran medida asumido cierto protagonismo en toda esta coyuntura, y usted me pregunta a mí, doctor, y si ganare en el hipotético caso otro precandidato presidencial que no sea el que usted postule defiende, ¿qué usted haría? Yo Henry Merán apoyaría el precandidato, el ya candidato presidencial de mi partido, ese es el PLD, cualquier candidato presidencial que elija el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD lo va a apoyar de manera masiva, abrumadora. Ahora bien, ese comité político que de manera errática ha estado actuando en este último año, sobre todo una parte, diríamos un 50% de su matrícula, en este caso un poco menos, sabe perfectamente esos compañeros del comité político que tendrán que apoyar al compañero Leónel Fernández o se quedarán fuera del escenario político nacional y del escenario político partidario porque el PLD no le va a perdonar, la estructura de base y media no le perdonará a ningún dirigente del PLD que no apoye a su candidato presidencial, sobre todo Elio y Alice Leida, un candidato presidencial que garantice cuatro años más del ejercicio del poder, porque estamos hablando de Leónel Fernández. Ok, sí, 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 ya yo entendí. Claro, sí, Henry. Pero claro, el compañero Félix Jiménez, nuestro querido Félix Jiménez, que lo respetamos, aunque no compartimos últimamente su manejo porque el compañero Félix es una institución a lo interno del PLD. Desde luego aspirábamos a un manejo más equilibrado y tipo árbitro. Él sabe perfectamente y los demás compañeros incluso que participaron en esa rueda de prensa, de los famosos, como usted señala, Elio, generales. No, no, yo no, lo llamaron algunos dirigentes que siguen al expresidente de Leónel Fernández, yo estoy repitiendo lo que ellos dijeron. Esos compañeros son los primeros que le van a reconocer a Leónel Fernández su candidatura presidencial y la del PLD, ellos, porque ellos son verdaderos dirigentes políticos. Esos compañeros no son cualquier compañero políticamente, son compañeros que en eso estoy de acuerdo, creo que es lo único que dijeron que estoy de acuerdo, que ellos y los demás, los que están afines también al presidente de Leónel Fernández, han dirigido de manera exitosa al PLD en sus consecutivos triunfos electorales. Pues en virtud de esa inteligencia y capacidad política que tienen cada uno de ellos, van a asumir al candidato presidencial de manera inmediata el 6 de octubre en la noche. Si ustedes verán el pueblo dominicano, que irán donde el presidente Leónel Fernández esa noche, a felicitarlo, porque ese es el PLD, ese es el partido de la liberación dominicana, que tiene un verdadero compromiso en la conducción del Estado, y ningún compañero de eso, mucho menos del Comité Central, va a quedarse al margen de una coyuntura que claramente es exitosa, hacia el compañero Leónel Fernández, porque en cualquier medición que se plantea Leónel Fernández u otro candidato de otro partido de oposición, claramente el presidente Leónel Fernández gana en primera vuelta, aún sin ser candidato presidencial. Imagínese usted cuando esté investido de una candidatura presidencial por parte del PLD y que todos esos compañeros del Comité Político lo estén apoyando, es decir, el presidente Leónel Fernández después de Dios y el pueblo dominicano como soberano, se perfila como claro ganador en primera vuelta del proceso el 17 de mayo del año que viene. En cambio, en estos días hubo un giro, cuando usted vio ministros que dicen que van a apoyar, y de hecho, hace meses, José Ramón Peralta dijo, en una reunión en un hotel, cuando salió, no, no, el candidato nuestro, se da la encuesta que sale, nos vamos a echar el hombro. Pero, en este caso, que Gonzalo está en el hombro del gobierno, textualmente, porque ministros, personas que manejan presupuesto personal, y de hecho dividieron el país, fulano le toca de esto, fulano... ¿No tiene usted el temor de que esos ministros utilicen ciertas influencias, por no decir recursos, el 6 de octubre? No, no, en lo absoluto, en lo absoluto, penosamente, el gobierno que encabeza el compañero Danilo Medina, ha definido una estrategia altamente errática, sobre la base de funcionarios importantes del gobierno dominicano, inmiscuirlo de manera no conveniente políticamente para ellos, en este proceso de precampagia. ¿Por qué políticamente no es correcto? No, porque eso lo repele el pueblo dominicano. Eso tiene una reacción contraproducente a lo que se pretende, en el fondo, obtener. Cuando el pueblo dominicano tiene en su cerebro y su corazón a un dirigente político, y entonces nota que un gobierno, con el uso de las facultades que el propio gobierno define, utiliza las mismas en contra de quien ve puntero y con simpatía. Eso tiene un efecto contrario políticamente a lo que se procura. Y yo entiendo que más bien... ¿Ha sido un error entonces? Ha sido un grave error. Sí, sin duda, sin duda, porque hay unos niveles de participación y de adhesión que el mismo gobierno define, sin tener claramente que declararse, bajo un esquema de opulencia, de avasallamiento, de radicalización innecesaria. Nosotros, como fuerza política que conformamos al lado del presidente Leónel Fernández, no le tememos eso, en lo absoluto, todo lo contrario. Lo que entendemos es que mientras más se producan esas acciones, más votos obtendrá el presidente Leónel Fernández. Nosotros vamos a ganar claramente el próximo 6 de octubre, y mientras haya más funcionarios empecinados en afectar este proyecto presidencial, pues más rápido y con más votos vamos a ganar. ¿Ustedes están conscientes de que la nómina pública tiene alrededor de 730 mil empleados? En unas primarias no va a votar todo el mundo como se votaría en unas elecciones. Ya, ustedes en su estructura y en sus análisis que ustedes hacen, que sé que lo hacen, ¿cuánto tienen pronosticado, qué número de personas tienen ustedes pronosticado que irá a votar a las primarias? A nosotros en equipo, en nuestro equipo político, en nuestra fuerza. Mira cómo se rió, Eli, o sea, esa sonrisa da mucha seguridad, denota mucha seguridad. Toma, huevita, pa, y Henry que sabe batear, le va a dar, y la madre, pa, búscala de aquel lado de la pared. La verdad es que el optimismo también lo llevamos al objetivismo. Y en este caso hemos sostenido diferentes discusiones, varios miembros del equipo estratégico del presidente Luner Fernández, donde definimos una serie de cifras. Yo particularmente tengo un criterio de que en el proceso primario del próximo 6 de octubre votarán alrededor de 2.5, 2.6 millones de dominicanos. Estamos hablando... O sea, ¿a nivel general o no a más interno del PLD? No, digo a nivel general. Estamos hablando alrededor de un 40% de los 7.5 del padrón de la Junta Central Electoral. De esos 2.5, 2.6 millones de dominicanos, el presidente Luner Fernández estaría en mi criterio particular y no voy a señalar el criterio de los otros miembros del... Me gusta eso, que tú eres respetuoso de los criterios de los demás. Y que no vienes a hablar mentiras descaradamente frente a una cámara. Gracias, gracias, Aris Leida. El presidente Luner Fernández obtendría alrededor de 1.3, 1.5 millones de votos dentro de los 2.2 que estimo que irían los dominicanos a sufragar en el proceso primario. Esto significa que prácticamente el 70% de la votación del 17 de mayo del próximo año estaría garantizada en el proceso primario a favor del presidente Luner Fernández. Quien en un proceso primario, sobre todo por primera vez realizado en la República Dominicana, obtenga más de un millón de votos como precandidato presidencial, eso sería algo histórico, inigualable si comparamos con las experiencias de otros países latinoamericanos, sobre todo en el caso de Argentina. Meran, usted prácticamente ha dicho que el expresidente Fernández va a sacar más votos que lo que tiene inscrito el PRM, que son 1.300.000 votos. Así es, así es, sin duda, sin duda. Ese es uno de nuestros retos, uno es el lío de nuestros retos. ¿Cómo superar eso? Sí, claro, por supuesto, nosotros vamos a superar, y es como ha dicho el propio presidente Luner Fernández, si calculamos la fuerza leonelista a lo interno del PLD y hacia afuera, es la segunda fuerza más importante que gravita en la República Dominicana, y de manera individual la primera fuerza más importante. Y uno de los retos que nosotros tenemos como equipo político es sacar más votos que lo que tiene matriculado el Partido Revolucionario Moderno, que son 1.340.000. Demostrarlo en las primarias. Pero por supuesto que sí, en la primaria, con la ayuda de Dios y el pueblo dominicano, el triunfo del PLD con el presidente Leonel Fernández quedaría claramente sellado, con más de un millón y medio de votos. Bueno, Henry, gracias por... Escúchame, Henry, ¿cómo están los trabajos ayer en la Cámara? ¿Van bien ustedes con el Camacho? ¿El ambiente? Sí, sí, por supuesto. Yo fui ayer, pero tuve que retirarme rápido, pero ¿cómo está el ambiente de ustedes? Bueno, sabe que la presidencia actual fue fruto de una coyuntura desconocedora de un acuerdo político partidario, que fue realmente avergonzante y penoso, no solo como partido, sino frente al mismo pueblo dominicano. Hemos tratado de ir manejando la situación en términos legislativos, sobre todo, porque nosotros somos legisladores de la República, no solo del PLD. Así es, tiene que hacer su trabajo. Y hemos, él y o Ari Leida, tenido que tragar hacia adentro, como decimos en buen dominicano, y desde luego el presidente Camacho y todos los compañeros del partido, pues siempre pueden contar con el apoyo de esta fuerza política, porque independientemente de la violación rampante, penosa de ese acuerdo, nosotros tenemos un compromiso con nuestro partido y un compromiso con el pueblo dominicano como legislador, y por vía de consecuencia estamos apostando a que el presidente Camacho tenga una buena gestión, que beneficie al pueblo dominicano y al Partido de Liberación Dominicana, y estos temas políticos partidarios de conocedores de acuerdos, pues el pueblo dominicano lo va a tener en cuenta el próximo 6 de octubre. Le tiró la cosita ahí. Henry, gracias por habernos acompañado en Abriendo la Mañana. Sabemos de lo cargada que tienen ustedes los diputados, y más en estos momentos su agenda, pero las puertas siguen abiertas para cuando quieran venir aquí a conversar con nosotros y todo el público televidente que sigue abriendo la mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer para nosotros. Bueno, amigos televidentes, Itrajano Potentini sostiene que la Junta Central Electoral no está preparada para dar respuesta a todas las reingenierías que impone la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Con este trabajo nos vamos a la pausa. Estaríamos en el corto tiempo, en menos de un año, tres elecciones consecutivas, nos atrae otra convocación de una cuarta, de una cuarta si hay una eventual segunda vuelta. Entonces, en el término logístico, no tiene la Junta la capacidad del montaje, desmontaje de un proceso a otro proceso eleccionario, amén de lo que supone en términos económicos.